¿Qué onda mi gente hermosa de YouTube? Bienvenido a un nuevo videíto acá de Timba en el canal Le hago una intro súper rápida para no robarle mucho tiempo Primero que nada quería agradecerle a todos los que se están suscribiendo Están dejando un like, un comentario en los videos gente Porque todos los últimos videos que venimos subiendo vienen entrando a tendencia La verdad la estamos rompiendo Si todavía no estás suscrito o no te has dejado un like o un comentario Hacelo hijo de puta que me ayude un montón Hermano un montón boludo y no te cuesta nada es gratis hermano por favor Quería decirle que hemos cambiado nuevamente el horario de los stream en Twitch Ahora estamos prendiendo a las 11 de la noche horario argentino De lunes a viernes ahí con el fachita timbiando Así que todos los que quieran ver este contenido en vivo Ya saben twitch.tv barra el dengue con dos E al final De 11 de la noche a 2 de la mañana Siempre estamos de luna a viernes muchachos Y por último quería decirle que me vayan a seguir en el Instagram Dengue timba que para todos los que preguntan en qué plataforma juego etcétera etcétera Ahí van a tener toda la info con bonificaciones etcétera etcétera Y aparte quiero decirle muchachos que en ese Instagram subimos Subimos reel de los mejores clips que salen en stream De las mejores tiradas Y aparte, aparte voy a estar subiendo a las historias Códigos para que ustedes puedan canjear de plata hermano Para que ustedes puedan usar esos códigos Para timbias amigos si no tienen plata para depositar Pumba, códigos free hermano Así que esténse atentos a la historia de Dengue timba Los dejo con el videito perro Muchísimas gracias por el aguante siempre Los amo duro Gente a ver, bueno a ver Estamos acá en la mummy Ah pará, pero bueno Acá el bonus mínimo es de 100 dólares Y me duele un poco la rosca Yo le he confiado un bonito de 100 dólares A la mummy Se ha partido 940 dólares el gordo mega party Vamos a ver si Bueno, 12 tiros Bueno, eh Este a vos te gustó o no Che, pero me han ido muy bien Yo acá Esto es maquinón Esto es maquinón Vamos a ver gente Si lo vaciamos en el gordo mega party Estás jugando Portugal kill Es que acá estoy hablando en brasilero Yo ese kill ¿Sos pelotudo? ¿Qué interés? Se ha culiado El dura ese Arararararar Hola, sí te saludaba Nikito Dejá de llorar como una perra flaca A ver, a ver, a ver Confía que paga Dice mate cocido A vos decís La suerte de la suerte Vamos a ver hermano ¿Cómo entendés eso? La suerte de la suerte es Es A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, estamos en un por 13 Últimamente yo estuve mirando muy alto ¿Vos decís? Sí ¿Pero a esta le confío o no? Mira, vamos No es una máquina que yo elija Pero ¿por qué no me paga? No, por favor No, es que igual la moneda No, va a tirar tres monedas Sí, una banda Eso Ahí me ha gustado Bueno, 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 bueno Va subiendo, linda Bueno, algo está faltando La sueca tiene que leer Hacer algo Dice el Nikito Están variando Porque dice que no hace un pingo O sea, que no leo un choto Miren que tengo el sol acá Bueno Ojo, suequita Un azul Uy Esto es lindo Azul Yo no lo entiendo Bien Una monedita Una azul acá, por Dios Sueca, quizás Que tiene un azul ya Tira el azul O el verde acá No, bueno Se ha ido el pingo Amigo, pará Esto es una banda de moneda ¿Qué patrón azul? Por favor, un verde en el medio ¡Vamos a la mía! ¡Vamos a la mía! ¡Ese perdedor! No hay que un choto esta máquina ¿Pero cómo que no entendés? Tiene que hacer la conexión Y multiplica por esto No, va subiendo random Cuando sale la momia azul ¿Has visto? ¡Uy, mirá! Eso es que está muy bien O sea, siempre Acá hay moneda, ¿eh? Por eso Siempre te multiplica por esto O sea, pero mirá Ahora vamos a ver si vuelve a salir No, increíble, gente Y si te conectas la moneda Te va a poder más Traela en todos los streams ¡Más legal! Amigo Mirá como arranco en el gordo Mega Party Y quedó menos 3.000 ¿Voy a decir que yo te saco la suerte acá? ¡Uy, pará! Mirá que existía un azul acá Se encontró mi... No, que se va a tirar Bueno, ¡eh, no! ¡Ay! ¡Uy, esto es guita, ¿eh? ¿Cuánto es? Boludo, no puede ser que la primera tirada Pa' que... Cuenta tocada, amigo Cuenta tocada, viejo ¡Vámonos más! Quedan dos tiritos Pará, 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 pará Ojo Despedido el pancha Mal A ver si tira uno Algo más Que tire este, boludo Este, este, este ¡Por Dios! ¡No! Hay que ser una banda de moneda Mirá la cantidad que había ¡Mirá si multi! No, no, no El multi está totalmente loco Mirá, salí de la moneda Y te la combinas No, me da muchísima guita Pero muchísima ¡Ay, por Dios! ¿Un azul? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Uy, esto está bien, ¿eh? ¡Bien, viejo! ¡Qué bien, hermano! ¡Qué felicidad! Mirá cómo me ha arrancado Gente, no podemos haber arrancado así Capaz que el gordo El gordo mega pari Está generoso, ¿eh? Chiquitita quiero hacerme el sex Hoy el pari no vino su ex Vamos con 100 O sea, no la tira más, digamos Vamos a ver qué onda Dice, gordo no le confía en la mumy 500 dolly No, amigo Es una van Es una van ¿Estás rompiendo la ropa? ¡Bien, bien, 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 bien! Ven, probaste el proveedor Barbaragán No, fan La verdad que no ¿Viste el partido de Francia versus Bélgica? No, pero no Yo me voy a ganilo de Argentina Me voy a cambiar ese Claro, cole A veces tiene los perros de todo, ¿bueno? ¡Ay! ¡Y un perro! ¿Y que son leones? Soy cordón ¡Ay, cohesa la noche y cohe mi viejo! Entrega la suica para ahora ¿Qué te pasa? Al cual lado ¡Vegas! ¡Soy cordón! Ah, está muy bojo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bueno! ¡Bien! 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 ¡A mí me ha gustado un poco más! ¡Qué lindas parejas que hacen! Se nota que son muy afectivos Y se llevan bien ¡Codiguito! ¡Qué coheado! Dale, un poquito más ¡Soltá! ¡Uy! ¿Por ti es bueno? ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo que ha suelto el burdo este, eh? ¡Bien, bien, bien, bien! Vamos a ver, gente Si el último tiro No hace pegar una bomba Dale, ¿sabes que sí? ¡No! ¡Qué hijo de puta! Bueno, igual alguien te soltó No, pero podría haber pagado más A ver, gente, vamos a ver Tiene el burro acá la madama Así que joya ¿Qué pasa, Nico? No lees un gompidengue ¿Cómo que no? Vamos aquí Pegamos Tienes un gompidengue Soy capaz de ser lolly, dice A ver, vamos acá Dale, suequita Por el amor de mi Dios Vibrala Un por cinco Está medio complicado, eh Igual a veces te da 800 No, eso sí Pero a ver, vamos a ver Vamos a tantos Vamos a ver, qué onda Dice ¿Le podría hacer una pregunta A la sueca Para saber qué opina? Pregúnte nomás Pregúnte nomás Saludos Fede Cat, mi viejo Crack Uh, la craque Una maldita craque ¿Vos, suequita, prendés hoy o no? Sí Qué tipa la duradora Uy, sí Otra vez Si, bueno, mis últimos días Fueron en mi caída Total Venga, culo de mierda Juega la Viking Paga la Maxwin Ah, ya la montira, Nico Ya la montira, amigo ¿Qué pasa, Ángel P? Gordo, ahí está el proveedor de Haxau Eh, sí, 200 Pero yo no le puedo tirar, boludo O sea, ya en el stream de mañana Seguramente sí Pero hoy no, no puedo Ahí está el que enamora con la mirada Ah, bueno Negro Catiqui Ayer estábamos escuchando Tus técnicas de seducción En un boliche ¿Qué son esas técnicas, negro? Contame ¿Cómo es eso que vos la miras a la guachi Y le tiras una sonrisa Y si la miras te mira y te sonríe Y vos ya como que Que flaya Que te Ya era Que pinta polvo 100% de eficacia Bueno, vamos nomás Dale A ver Las miradas Las miradas Eso es lo que vos has sentido Cuando estabas en el boliche Y decís que te las cruzaba Niki Nicole Y te ha mirado Ah, esa no sabía Sí ¿Lo estuvo pichando al negro? Me lo dijo ella Yo estoy deliberando Que si las mujeres hicieran bien su trabajo En la casa con sus esposos No existirían tantos trabas en el mundo ¿Qué opinan ustedes? Bueno, para Lo que yo opino, amigo Es que aquí no es de moneda Bien, bien, bien Gente, aquí hay plata Para, 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 amigo Para, 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 para Es encantador de víboras El negro dice más Gente, ojo acá, ¿eh? No, acá hay guita, boludo Mirá lo que paga las K Por favor, que conecta algo grosso ¿Cuál? No, conecta a Sorete Por el amor de mi Dios, boludo Lo que sea Gente que conecta una banda de gatos, boludo Diez, diez, diez Mirá la cantidad de gatos que había ahí Los gatos pagan una banda ¿Cuál es el top simbol? Pa, 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 pa Hola, Figueroa ¿Qué onda, papá? Vamos a hacer pero todo el tiro ¡Qui sí! Ven que ya estoy aquí No, no puede ser cómo está lo que está haciendo, gente Pero muy la pelotuda No, 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 esto no tiene sentido Bueno, ahí conecta un par de Q ¿Qué pasa? Ahí tiene que salir la bruja, ¿no? Esperá, a ver J No Que explote, por Dios ¡No! ¡No! No, no lo puedo creer Ahí está, esto paga, esto paga ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tarararara! ¡Tarararara! ¡Vámonos! Amigos, quieto ¿Quién conecto al final? Es que si no me pagaba era una hija de fútbol No, no, no Tenías como todo el tiro y me quedaba ¡Claro! ¡Tarararararara! ¡Ciento y cuarenta dollis! ¿Cómo que chirol, amigos? ¿Qué momento que está subiendo el dólar, coleón? En dólar, en dólar, Jonah A ver, a ver, a ver, a ver ¡Vamos, Tantea! ¡Tres! ¡Ay! Nueve tiritos No está tan mal Vamos a ver, vamos a ver de qué se trata La búfala nueva Puede andar ¿Por qué prende esta ahora, gordo? Y para hacer que un nuevo casilito, amigo Y a la noche también me aprendes Así que chill Bueno, bonito Bien, uno más Que empiece a soltar, dale ¡Ay, Dios! Suavemente ¡Bueno! Está soltando Bueno, bueno, bueno ¿Qué dice? Lo sapo, lo sapo ¡Bien! Bueno, ¿para cuánto es esto? Bueno ¿Qué dice? Dengue Saluda a la gente del tren Que vengo a full con el altavoz Saluda a todos los piberios Que están ahí en el tren Bueno, esto explotó ¡Sí, señor! Máquina Chota Que se suelte uno más Por favor Ahí sí, están muy bien ubicados, gente ¡Bien! Era Gente, le pegó con el sueño Era esta Bien, bien, bien Bien, bueno, gente Estamos subiendo de nuevo A ver Guita, sueca, guita Chiquitita, quiero hacerme el sex Hoy el pari no vino su ex 140 Y amigo, como empecé a streamear dos veces al día, boludo A esta hora, así más o menos Y a las 11 de la noche Saluda gorda con esta Dice Beltrán ¿Qué pasa? Beltráncito, mi viejo Sí, esto lo... No sé, 5 Sí, yo creo que esa hora está bien Oye, ojo acá, sueca Bueno Que lo suba Bueno, esto va ¡No! No, 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 no Por favor, boludo Ahí se tira los culos dorados Estas si llegan a salir tiro también Tira bien Y el fachita El fachita está durmiendo Amigo La Wilbison hoy estará cariñosa Esperemos Esto va, ¿no? Sí Bien, bien, bien Que agarre el... No, no 27, sí Bueno, bueno Sí Sí, señor Bueno, bueno Bueno Bien, bien, bien Ahí va, ahí va A la noche también prendés Así es, amigo Vamos, está activo a la noche Con el fachamix Bueno ¿Para cuánto lo habéis tirado? Espera 200 No, mentira 140 Acá, a ver Bueno Que arranque nomás Por 9 Bien Por favor, no lo frenes Cuidado Bien Por 27 Bueno Hay que agarre con esto Por 81 No Me lo corté, surete No Heldel Por 81 Se va el choto Bueno, igual está bastante bien Está soltadora Saludame, suequita Para la Rioja Dice el loco Caragol Saludo Saludo, Caragol Ahí para la Rioja No veo un choto Perdón que no leo Bueno, vamos A ver acá Vamos a ver acá Me salió todo el sol en la cara Por 3 Bueno ¿A qué hora aprendes vos, suequita? Tipo hoy Ojo Cómo te activa el suequismo Increíble Bueno, para vos Bien, vamos Subimos un poquito Linda Cal, muchachos Me habías dicho una Pompei, ¿no? Sí Mándale, mándale, mándale Mándale, Pompei A ver qué onda Si te pasa como esa vez Que se le empieza a conectar todo Ojalá Una Sky Bundy también podría ir A ver Calen de Pragmatic, muchachos Una Twinle, sí Después de esta voy a la Twinle Me parece, ¿eh? A ver Bueno, con esto para igual Por favor Que lo agrande Dale, dale, dale Bien Bien Que lo agrande a todo Bueno Ay, por favor Sueca Explote esta máquina Es que esta Si explota Pues va mucho Dale, dale, dale ¿Qué pasa? Naul Edesma ¿Qué onda, mi viejito? Va con se achicando ¿Qué es así? Eh, hay más símbolos Con esta madre Digamos No No Ven que estaba reviendo a las 20 ¿Por qué tan tarde ahora, culiao? No, amigo Porque siempre me coincidía Con algún partido de fútbol O alguna girada Y me empingaba, culiao Ay, por favor Amigo, tenés Si te registras con mi link Que está fijado ahí Pone el código de promoción Dengue en mayúscula Cuando vea al final Tiene un 100% de bonificación En tu primer recarga Tiene la opción para registrarte Con un clic O sea, no tenés que poner documento Mail, celular Nada de eso Bien Bien, bueno, pará Pará, pará Que esto va, eh No Que salga, amigo El vaquito este No No te lo puedo creer Puedes poder pedir Sí, sí, sí Sabía, boludo Che, gorda ¿Cuándo sale un video En el super con la suecarda? Hoy vamos a hacer un vlogcito Con la suecardium, ¿no? El super ¿Le gustaban ustedes Los vlogsitos con la suecita? Eso fue un año Está loco, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Es súper rápido Todavía La salida De este avento A ver Bueno Una jota en el medio Sí No Ay, ¿qué te cuesta? Máquina, dale, boludo Literalmente estamos en el start, gente Una bomba Ay, Dios Bueno A ver si agarra ahí Ay, estiró acá Bueno, bien Dale ¿Qué habrá, dale? Esta melodía No, amigo No lo puedo creer, Julio Ay Le está costando, ¿no? No quiere No, gente Me dejó a gamba la pompa ahí nomás Vamos a la Twinlight Ya era Vamos nomás Ahora voy a poner otro Ven que la gorda guanguineta paga a esta hora Y no sé No sé Yo estoy tanteando acá en Megaparty Como que está ahí Está queriendo Pero no O sea Está muy ahí Igual hay un par de máquinas Que la verdad que han explotado, gente La verdad que sí La Mumy Ha tirado bastante el comienzo A ver, para abajo Está tirando ¿Cómo? Está tirando el top Venga Sí, igual Tiene que tirar más Dale Mueve el palo Mueve el palo Si se suelta un par de tiros Hola, Danilo ¿Qué onda? ¿Papá, todo bien? ¿Cómo va eso? ¿Para cuánto le tiraste? Bueno, bien 140 Casinito nuevo, gorda Casinito nuevo Acá Tanteándolo A ver qué onda Bueno, mira Bien, subió Es que dan tres tiraditas Esto está bien Esto conecta Uy, mirá ¡Ojo! ¡No! ¿Cómo lo podés tirar acá? Son sonetes, boludo Bien ¿Todo bien mi viejo y vos? Todo tranquilo, Danilo Acá tirando un par de máquinas Con la sueguita A ver si sacamos un par de monedas 152 Vuelve el palo Bueno, pará Ay, yo creía que era más Qué cuidado Bueno, bien, bien Bien, pagó Pagó Pues sí, tiramos otra ¿Vos confías en tirando Otra respuesta, eh? Yo no lo hago Por ejemplo ¿Qué dicen ustedes, gente? A ver Vamos a ver, vamos a ver, gente Compré un poquito más Después vamos a una tres bussing, ok? Y la pirata Es el primer link ¿Qué es el link de arriba, muchachos? El otro es para la aplicación de Android Para lo que quieran El casino tiene aplicación de Android Se pica Ahora se llena de multis ¿Sabes que sí? ¡Bumba! Bien, el medio sirve Ahí a donde está Sirve una banda Tírate tres Ay, este lo ha tirado medio Pero lejos Ay Pero se No, que no Bueno, igual acá conectado Pero está como el otro A ver ¡Ojo! No, me lo tiré ahí Que tire de nuevo Que se tire Ah, me doy tiros ¿Sí? Bien, bien Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver Muchachos, vamos a ver Bueno, gente Esto puede andar muy bien Me doy tiros Ay, que tira otro Eso está va Dale, dale, dale Bien, bueno Dale, bueno Esto está bien Esto ya empieza Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Gente, esto quita Esto quita Sí, sí Había que tirarle otro Es verdad, es verdad Uy, llega Tira unos pares más Bueno Linda Bueno Vámonos Vamos Tengo que conectar todo Sí, señor A ver si quiere mover un poco más Mirá si suelta más tiros ¿Sabes qué? ¡La luna! ¡Qué bien! Bueno ¿Cuánto es esto? 70 más Ay, que tengo un buen tipazo Ay, bien Linda Sí, señor A las 11 prende con el facha Sí, Danilo A las 11 en punto Estamos en vivo, hermano Yo le confío Ya era Esta máquina te ha parado Yo le confío a mí Esta máquina me sirve La verdad Tira banda de Wilds Azteca dice El Matador La Pirates La Pirates no Le confío Una Tropicana Busca el bonus Dice el Tumpeto Dengue, buenas tardes Recién vuelvo al gym Directo a ver tu stream Dice el Marco Hola, Marco Querido No sé si buscaría el bonus En la Tropicana Estoy más de la comprada Gente que de buscaba ¿Me entendés? La Tropicana Sí es una máquina Para buscarle Yo tampoco busco Pero la Tropicana Lo suelta Lo suele soltar Sí, pero ¿Y si no lo suelta? No, pero si te plato Porque encima Esa no te devuelve No te va devolviendo Y si no lo suelta Claro Es que los tiros Te parten de esa A mí me gusta Hacer tiradita En la suite de ganancias Que algo va Sí Y si pagaba Bueno, a ver Vamos a ver ¿Qué onda esto? El multiplicador Ya está por 7 ¿Agarro esto? No lo agarro Es que hay culinado Ay, Dios No me dejé a gamba Bueno, con esta acá Que tire Dos de cuatro más No, dos Tiene que ser cuatro Pero te da diez tiros Igual Ay, matadora, eh No, matadora Matadora, muchachos ¿Por qué sabés ¿Quién gana hoy En la Copa América? ¿Está sucediendo Portugal? No, amigo Estados Unidos No está, boludo La verdad Tiene una formación Muy zarpada Puede ser que Portugal Pero, ¿dónde queda Portugal? No queda en América O sí Hola, dime ¿Qué pasó con el Pacha Que no se presentó Al laburo? No, a la noche A la noche ¿Qué hice yo? Vamos a ver Claro No puede estar Portugal en la Copa América Ahí va a ver Tienen una buena formación Los vaguetes igual Ay, Dios Claro Portugal en la Copa América Bueno Igual ahí No, no, no No me gustó nada El fútbol Nada No, no Yo soy un gordo friki A mí me gusta jugar El cabo Y jugar a las máquinas A los del LOD Claro Y al LOL Gente, tiene un par De partiditas En el... Bueno Tiene un par de partiditas El otro día En el LOL Con el Pacha Estamos aceitando La muñeca, eh Ojo No vaya a ser Que pronto se vengan Un par de estrinchitos El gordo cueva mal No, amigo Me partió el medio A ver ¿Y cuándo multiplicas? Ay, yo le cuento Pero Le está cortando Bueno, chau Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos A ver Me habían caído La 3 bussing Ok, vamos a la 3 bussing ¿Cuál era tu estrategia? A mí me habían dicho Que era Primero el de 6 El de 6 El último Sí Y después el del medio Bueno, le hagamos 2 Le hagamos 100 y 100 Chau Vamos con 100 y 100 A ver Astex pirámide MegaWay Gordo el choto Pero ve el tranquilado No sabe ni qué máquina Está escaleando Ve el pingo La Astex pirámide MegaWay La vego Hijo de puta Ahí, vamos a ver Bueno, bien Esto está bien, eh Bien, puede soltar la primera Bien, suelta otra más No, llega Tiene otra más Y se pica Dale Acá Lo llega a soltar acá Sueca Millonario Millonario Bueno, creo que Ay, que suelte Ya devuelve, eh O no, a ver Sóltate unito más Por favor, ahora La mejor No, es que la aposta Es que salga en la segunda Ah, bueno, acá Acá Sí 27 A ver, vamos a ver Si devuelve Ay, que culiao Mirá, no, querido Acá conecta el gusano ¿Qué paga? ¿Cuánto pago? Ay, mirá Rose, 6 dólares Ahora le tiramos Al en medio Sí Ay, Dios mío Ahí no, estamos Al en medio Dale, vamos Tira la del indio, muchacho A la fortune Esa está linda Y la del indio Quiero ese A ver Así es, esa sí Mandarle bueno A la Antos Pirámide Los flyer al negro Gatux Dicen que ¿Y la hermana? Sí El facha Quiere ser novio De la hermana negro Gatux Bueno, para Esto está muy bien No Para nombrarte al negro Gatux Y cayeron las cosas Gente, espera, ojo Tírame la mermelada acá Bueno No, gente, para Tira la mermelada Mira que conecto El cascarudo, ¿no? Bien, bueno Gente, para Conecto el cascarudo Mira que lo conecto Lo conecto a la abeja, ¿eh? Ojo Bueno Suequita Tira Tira Vámonos Vámonos Por favor Que se suelte una mermelada Más culiao Estos son 150 Gente, entonces Lo que más está pagando No, no Se ha ido el pingo Eh, mira lo que ha soltado Bueno Este paga Vámonos Bien, bien, bien Ojo con el cascarudo Ay, mira Y este pago un poquito menos No, no Mira lo que ha pagado Sueca Vámonos Yo te dije la técnica Uy, se fue el pingo Esto es una bandeguita Espera, espera, espera Lo voy a de acá Lo voy a de acá Lo voy a de acá ¿Cuánto es parado? 300 Esto 300 300 tiene que ser No No sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿2.30 Es el wow 4.50 4.50 Ay, amigo Mira, a ver Para, para, para 450 A ver, a ver ¿Qué dice el chat? A ver, a ver, a ver Para Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Es más, es más 700 dice Paquito Dale, dale, dale Que flote, que flote, que flote Que siga, que siga Yo le voy a dejar que siga Mira, mira, una 270 Boludo Más de Más de 300 No, 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 no No, bien No, no, no No, no Mira 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 Era esa Era esa Era esa Era esa No puede ser Primer stream que hago con la sueca Profit como loca Vamos con 140, gente Seguimos Yo voy a tirar un poquito más A ver, probemos Tantiemos Estoy pensando ¿Cuál puede ser? ¿Una espera que no le confiás? Puede ser ¿Por qué tan temprano y todo? No, amigo Vamos a empezar A prender dos veces al día A la tarde con la suequita Y a la noche con el fachito Bueno, a ver Ese es lo que antes ¿Cómo se llama? Tres bus sin un petó Bien, bueno Todo plata de la sueca Sí, porque fue mi técnica Bueno, bueno Ya despargamos los porcentajes Eso es acá Un 2% para vos ¡Ja! ¡Yé! Bueno, para Ah, igual No, la hubiera pinchado No, la hubiera pinchado ¿No pasamos? Ah, ya ves No, no pasamos Chau Vamos, vamos, vamos Dale, muchachos Vamos Vamos, vamos Dale La gen monanza Esta ¿Cómo pagó recién No han creído? No, yo no puedo creer Soltó un palo ¿Y si te soltaba una que más cuida o como es? ¿Si soltaba la otra? Sí Ay, yo creo que sí Yo creo que sí Es que ahora estoy tirando Dos así de una Yo he dicho Ya está, guita Eh, no, Raúl, Manu Se parte la guita Se parte la guita Y lo que se gana ¡Bueno! Bien ¡Bueno! ¡Para! Eh Gente, ¿qué onda con el gordo? Mega Party Está totalmente desquiciado No, no me hagas esto Sos un sorete Para ver, no pasa, ¿no? No Bueno, pagó, pagó Espera, para Pagó, 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 pagó ¡Hola, mudito! Esa abeja se merece Mi video de YouTube Mal Vamos con 160 gente ¿Pero me van a ayudar Con W en el chat O se van a hacer los boludos? Y la suica también Está en proceso A la mierda Si vende Si vende azúcar Dale, vamos, vamos, vamos Hay que invocarla Que se pique Esta máquina Es igual que ¿Cuál es la diferencia? Acá me tira Más dos, ¿eh? Pum Y queda ahí Nada, a mí me gusta Para la mierda Es dos Valgo que le hagan Un reward, digamos Pero igual la otra Si vos la querés jugar Sigue, digamos ¿Pero cuál es la diferencia De un choto? Ya, ve, ya, ve Se puede tirar Tom por diez, digamos Ah, ok Se puede Se puede ir el choto Bueno, bien, bien Gente, ojo Están bien ubicadas Sí, están muy bien Pará Por favor, no me deje a gamba Tírate otro más Dale, sorete Que ha conectado ahí El bigoturo Bueno Bueno, bueno, bueno Quedan cinco tigreditas Por favor, que lo conecte El bigote Ay, Dios Igual Bueno, ahí A ver, dos tiradas más Bien ¿El bigote? No, amigo Que lo conecte este Julio Ahí está Pámonos Estamos ahí, ¿eh? Ah, qué tiro Bien, pago, dale ¿Y la fruta? Ay, no Fuleo Vale, igual pago, pago Muchachos, pago, pago Estamos bien, está bien ¿Puedo decirle a gama una más? Está buena Sí Vamos a una más, vamos a una más Sí, porque medio que devolvió Siento Y suelte la guita 160, le tiro apagado Y eso no entra, ¿no? Ya No, ojalá A ver, vamos a ver Willy West Gold Dice el apagado Vámonos más Pusieron pocas doble Mal No, igual le ha apagado, amigo A ver 1, 1, 1 2, 1 Uy, amigo Me ha roto la rosca Antes daba 22 ¿Veinticuatro, verdad? Eh, sí En este no podré elegir La cantidad de De manos Sí, de manos Las largas Bueno Ah, pero te puede dar tiro, eh Bueno Vamos con la W, viejo Vamos, 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 vamos A ver si tira un bien Pero pasa que no sube el multi Igual Bienbo va combinando Ah, si salen ¿Cuántas manos te da tiro? No tengo idea Cómo es la secuencia Dale W, viejo Por favor Ay, no me deje en bola Hijo de puta ¿Qué te cuesta? Bueno Soltó un poco Bien Ay, pero no tira con multi Sí, la verdad que se Mirá Bueno, gente Esto está muy bien, eh Pero no tiene multi Por Dios Unito más Ay 86 No ¿Cuánto es esto? Ay, no sé si paga igual esta, eh A ver Bueno Igual Y esto 40 Y literalmente devuelto Ah, va una más Una más La última, gente La tercera La vencida ¿Qué tal la tarde De los vagos? Dos scatter Te da más tiro Dice Selene ¿Ok? Parece que sí Vamos a ver ¿Cuántos tiros te da? ¿Tenés ideas, Selene? Cinco Ah, claro No puede sentir las manos Tres Bien Bueno Ay, hija de puta Siempre lo mismo Bueno, igual me ha dado más Que recién Uno más Ay, cómo le cuesta Solta el tren, ¿no? Hay que pedir las manos Finas y blancas No estarían saliendo Las finas y blancas Están saliendo Las gordas y gruesas Bueno, vamos acá Yo creo que siempre decían No, salieron las manos Finas y blancas Pagas Yo no miraba Yo miraba Yo miraba las manos Le miraba los dedos A la máquina Ahora le digo A dónde son finas Y a dónde son blancas O sea, nunca salían negra Dale, por favor Que se suelte acá Igual también La verdad, ¿eh? Ya está bien Bien puestas A ver ¿Cómo te cuesta Soltar la W? ¿Qué juego? Cajeta, boludo Bueno Es que está soltando Pero no tiene multi Claro Bueno, para Ojo A ver acá Ojo Esto tiene que pagar Mirá, hay hecho Full Linder Bien Vámonos más Soreste A ver ahí ¿Cofre? Ay, esto igual Tiene ceguita, ¿eh? Bien Vámonos más Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Suelta, parada ¿Qué estamos? ¿Mete a subir? ¿Mete a subir, gente? Ojo, ¿eh? Che Nos quedamos la vez de 140 ¿Ok? ¿Voy a decir que es a la suerte? Ah, le tiré 160 Le tiré 140 140 160 ¿Voy a estar la has probado? Sí Sí, pero nunca Nunca lo conozco Nunca Llega un laburante De la concha De la madre Ah, no, esta no la fue No, esta no Esta mafiola Sí, esta de nuevo Ah, esta no la fue La piola esta Ah, para, va, 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 va Pone tu tema Cara de chongo Pero no Anda tirando suerte Últimamente, amigo El baile apretá No anda Bueno Para No Conectame algo No No, no anda dando suerte, amigo Ahí conecta, ¿no? Sí, pero no para nada Para una más Ahí, confíale Me gusta más esta Pues la otra No me conecta nunca Y nos paga un choto Eh, para Vamos a ver qué onda Ya vamos a ir a la Will West Gold, Nicolás Uy, verás que tire todos los bonos ¿Bonus? Bien ¿Bonus? 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 Dale Bien Bueno, esto es más guita, ¿eh? A ver 21 dólares Y son más tiros, ¿no? Bueno Bien, bien, bien ¿Cuántos tiros más son? Eh, tres más ¡Bueno! Bien, bien, bien ¿Qué son los buenos aires? Son chicos ¿Bonus? Estamos en Nordelta Beltrán ¿Bonus? Ay, hija de puta Vengan, mandame un saludo Máquina, un saludo Quevedo Quevedo Eh, gente ¿Has visto lo que abajo del peso? El loco Quevedo, amigo Está tallado el loco ahora ¡Bueno! Parece que le dicen el dengue Bien Bueno Bueno, bueno, bueno Sexy Lo tiró Acá ¡Tux! ¡Ay! Hoy voy lo quiere a lo quiere a lo quiere a lo quiere a lo Sí, sí, tiene ganas de soltar Guita Esta, eh Guita Bien Bien No, amigo Miren lo que paga gente Los rinocerontes Bonus Bonus Bien Bonus Para el día Estos son cinco tiros más Ojo, muchachos ¿Y eso? ¿Eso pago o no? ¿Qué cosa? Ah, está mal Ah, igual Pero por sacar los bonos Uno más me ha dado Los diez y el por cinco de ahí Ah, no Pero lo han conectado No, había un día acá La ojo que el multitame por seis Uy, muchachos Esto Se puede ir al pingo ¡No! Mirá si tiraba uno acá Por favor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eh, un poco de tiros te dio No, mirá Ay, amigo Los pajarracos Bueno, los diez Qué bien Que anda este casino Ven que está full pagando Mal, Luca No podés creer, culiao Hermosa tarde Timba con la Suecardium Bueno Igual Ah, bueno Bien, bien, bien Muy bien Estamos en dos mil quinientos Hemos subido de nuevo Y vamos a otra Chiquitita quiere hacerme el sex Hoy el pari no vino su ex Ay, muchachos Que se Contra Remilpiker Vamos con dos de cien A ver Vamos a ver Pasa que no quiero No quiero bajar de dos mil Digamos Ya era Salimos, profi La linda tarde Timba Muy bien, muy bien Espero que la noche Uy, uy, sí Uy, amigo Por el amor de mi Dios No, la sueca está vibrando gente En Júpiter, boludo No puedo creer Espero que después me paguen a mí Cuando prenda yo Ojo acá, suequita Pará, 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 pará Pará, pará, pará Hermoso que arranca contigo No puede arrancar, sí Muy atrevida Pará No me llega a pagar Lo hacemos pingo al dueño En Mega Party No, la mufe No la quiero mufar No quiero mufar Mirá si dan más tiros todavía Bueno Si son las mandioca Ojo acá Corazones No Vale, vamos, vamos, vamos Muchacho Verde cien A ver si tiene un amarillo ¿Quiere o no? Bien Verde tira acá Bueno, lindo, lindo, lindo Que tiene rojo Bien, bueno Una linda Violeta Bien, muchachos Bien Ahí arriba está muy bien Quedan 10 tiros todavía Imagínate Ah, que pego un pa' Recién en el Angelbone Mirá Tiene un 64 Y gente Ay, por favor Bueno, acá tira las mandiocas Ojo Bueno Ahí estoy aquí Rojo Bueno Mirá, un par de 128 Uy, mirá 256 Apagó Verde Se está yendo el pingo Bueno No, por 4, 48 Uy, 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 muchacho Uy, 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 uy Uy, 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 uy Bueno Bien, bien, bien Bueno Mierda Uy, hay un mil ahí Llega con ese mil, gente Uy, imagínate Quiere más tiro No, por favor Bien Ah, pero no Quiero que haga el mil Dale, dale, dale Por Dios Suelte, suelte, suelte Ay, sabe que no sé No quiere, ¿no? Ay Agarra el mil Y le agarra el mil, suelte No, mirá ¿Qué ha agarrado? ¿Violeta? A ver No, bueno Bien, bien, bien Gente, le mostró 160 dólares Hermoso, hermoso Hermoso A ver, a ver, a ver Bueno, muy bien Muy bien, Juliado ¿Qué dicen, muchachos? A ver Ay, 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 ay Muchachos ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos o no vamos? ¿Vamos o no vamos? Porque si esto se pica, se pica Esto, o sea Esta puede pagar Vamos, ya está, ya está Sin miedo, sin miedo Sin miedo Vamos, ya está Vamos, ya está Ay, sueca Por favor, siento Por favor, que suelte, bolude Es mucha guía y la estamos tirando Es una moneda, ¿eh? Va a pagar, va a pagar Dos ochenta el día este Dale Bueno Arranca bien Bien, bueno, esto es una bandejita Ay, que muy chaco Patejita ¿Qué? Sí, señor La puta que te parió Vámonos más No Vámonos más La concha de la reputa madre Dame la clajota De la plaquita ¿De qué estamos hablando, amigo? ¿Me están rompiendo las bolas? No No, pará Me tenés un por 16 Ay, que te comí nargo Por favor, dame, amigo Dame un K Dame un K Dame un K Bien, viejo, bien Vámonos más Chiquitita quiere hacerme el sex Hoy el party no vino su ex Traje un poco que la dejo flex Quedó loca y ahora